No, ya no volverá, era de la primavera No, ya no volverá, era de la primavera Escribo mientras me alcanzan restos de niebla y culpa de ayer Recostado en la cama de un hotel que debería ser un hostal Fuera solo una campana, dobla por el muerto de las cinco y diez Abro la ventana e imagino que el ruido de los coches es el mar Noches entre sábanas, saboreando el techo y la luna en la persiana Imaginándome tus manos, cada hora dura una semana Y mi memoria es una hiena, corte con cuchillo en el lóbulo frontal El recuerdo lo envuelve todo, se lleva más de lo que da No, ya no volverá, era de la primavera No, ya no volverá, era de la primavera Me gustan canciones tristes porque hablan de gente que apartasteis Camino sin detenerme, atravieso el azul de un océano virgen Solo pero rodeado por aquellos escualos a los que alimenté El cielo no cura lo del suelo, déjame contarte lo que sé No, ya no volverá, era de la primavera 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 Uh, 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 uh